Emprender significa un gran sacrificio y tienes que tener muy claro que le vas a chingar, o sea, no hay atajos, o sea, digo, esto yo creo que aplica para todo en la vida, pero no hay atajos en la vida, no hay caminos cortos porque eso normalmente acaba en desastre. Hola, y te doy la bienvenida a un episodio más de Somos Merchants, ya sabes, el podcast donde desayunamos, comemos y cenamos comercio electrónico. Hoy no fue la excepción, hoy me aventé un cotorreo con, ya le cambié de nombre, le voy a decir Carlos Balam, Carlos Jaguar, Balam es Jaguar en Maya. Este cuate tiene una marca que se llama Siete Jaguar, que es una marca de sombreros, como bien sabes me gustan mucho los sombreros, las gorras también, pero también uso mucho sombrero. Y desde, yo creo que tengo como un año y medio más o menos que sigo esa cuenta y me gusta mucho lo que hacen, y pues ahí le dije al buen Rodrigo de que oye, neta, contáctalos, güey, me interesa mucho hablar con ellos. Y pues de eso se trató el episodio, un emprendedor que fabrica, o sea, ellos mismos fabrican sus propias cosas, entonces, pues se puso muy bueno el cotorreo. También hablamos un poquito de, pues a veces no está tan fácil vender cosas que, pues, sombreros como que no mucha gente está acostumbrada a usar sombreros. De hecho, hablamos un poquito de eso, que de repente nos ven raro, ¿no?, cuando traemos sombrero. ¿Y cómo le haces para, o sea, tampoco es algo que nunca se ha usado, pero cómo le haces para volver a ponerlo en onda, para contar también un poquito la historia, de dónde viene este accesorio que, no sé por qué, o sea, por qué se bajó el uso, pero a mí se me gusta. El chiste es que estuvo, la neta, muy, muy bueno el cotorreo. Otra vez, la neta, me emociona, o sea, me emociona hablar con raza que está haciendo cosas diferentes, chingonas, de buena calidad, artesanalmente, aquí en México, que le están apostando al emprendimiento aquí en México. Siempre me llena de gusto y de mucho orgullo. Entonces, pues, espero que le saques muchísimo, muchísimo valor, como yo le saqué a esta plática. Y antes del episodio, ya te la sabes, te estoy esperando en SomosMerchants.com, la comunidad más grande de merchants, de comerciantes electrónicos en toda Latinoamérica. Se está poniendo bien, bien chido el cotorreo. Tenemos una versión completamente gratuita, SomosMerchants.com. Ahí te espero y vámonos al episodio. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Carlos? Oye, pues, primero que nada, muchísimas gracias. Gracias por tomarte un tiempecito. Ya sé que los emprendedores lo tenemos bien contado. Entonces, te agradezco un montón. Y, pues, ¿qué te digo? Te tengo que felicitar por ese sombrero que traes puesto. Está increíble. ¿Qué tal, Pancho? Buenas tardes. No, pues, el gusto es mío. La verdad es que estar aquí para mí es un honor. Y, pues, yo feliz de la vida en hacerme un tiempecito para platicar de temas tan interesantes y gente como tú. Gracias, gracias. Pues, mira, güey, más o menos la dinámica que seguimos siempre es la misma. No, me gustaría saber, antes de meternos ya a hablar específicamente de Siete Jaguar, ¿qué onda con tu background? ¿Cómo acabaste acá? Pues, mira, la verdad es que es una historia bastante curiosa. Yo tengo 26 años. Yo estudié ingeniería. Ya no me siento tanto, ¿eh? Pero, bueno, ahí vamos. Yo estudié ingeniería industrial aquí en Puebla, en la Universidad de las Américas. Y, pues, realmente yo no me veía emprendiendo ni trabajando en esto de los sombreros. La verdad, siempre me han gustado mucho los sombreros. Yo creo que desde que soy chavito, adolescente, onda 14, 15 años, me han gustado mucho los sombreros. Y la familia, bueno, mi familia tiene una tienda de ropa aquí en Puebla de hace más de 100 años. La fundó mi bisabuelo. Entonces, como que, pues, yo siempre venía aquí de chavito y me metía a la bodega y me ponía a explorar así lugares medio viejos. Y en una de esas me encontré con unos sombreros de hace como 60 o 70 años, ¿no? Y resultó que... ¡Qué tesoro, güey! Sí, la verdad es que sí. Y los conservo. Y ahorita te voy a contar porque esos acabaron siendo mis primeros modelos en lo que acabó luego siendo Siete Jaguar. Pero yo no tenía ni idea qué eran las tallas de sombreros ni nada, pero me quedaron, ¿no? Todos los agarré, los empecé a usar y, pues, ya sabes, yo era el chavito raro que decían, este güey, ¿por qué viene de sombrero, no? Pues, a mí me valía madres y la verdad es que yo los usaba y los usaba con mucho orgullo, ¿no? Y, pues, como que de ahí empezó. Y luego, cuando yo estaba terminando la uni, esto fue por ahí del 2019, antes de la pandemia, pues, tenía un rato que ya me quedaban dos, tres materias y que realmente andaba ocioso, ¿no? Entonces, ahí fue cuando dije, oye, pues, tengo unos sombreros ahí viejos, ¿por qué no los intervengo? Y todo esto iba porque me iba a ir a un viaje a Tulum con mi novia de ese entonces y me quería llevar un sombrerito así, pues, ya sabes, muy onda Tulum, aquí. Claro, claro, truco truco acá, sí, Tulumi Nati, totalmente. Exactamente. Exactamente. Y yo para esto ya seguía un sombrerero súper famoso de Los Ángeles que llaman Nick Fouquet y me encanta hasta la fecha, pero pasé en eso entonces que yo no sabía lo que hacía, ¿no? Entonces, pues, se hace cuenta que me basé un poquito en lo suyo, me fui con mi novia, bueno, mi ex ahora, este, allá a la papelería, compré telas, compré chingaderas y demás y se lo metí todo. Y, pues, de ahí salió este sombrero, ¿no? Que yo no tenía ni idea, me lo llevé a Tulum, nos fuimos de Pachanga, de la madre, y resulta dos, tres personas se me acercaron y me dijeron, ¡qué chingón está tu sombrero! Y yo, ¡ah, no, pues, mil gracias, ¿no? Y ya, pues, yo así medio hasta diciéndoles que era de Nick Fouquet, obviamente no, ¿verdad? Los sombreros de este cuate cuestan 30 mil pesos. Entonces, de ahí como que se me empieza a prender un foco, ¿no? Y digo, oye, ¿sabes qué? Hay mercado para esto. Entonces, para no hacerte el cuento tan largo, más amigos aquí en Puebla, familia y todo me empezaron a decir y entonces yo empecé como un decorador de sombreros. Compraba sombreros y los intervenía. Pero llegó un punto que dije, la verdad es que esto no es sombrería de verdad. Si lo quiero hacer 100% tailor-made y abrirme mucho más y aparte también bajar mis costos y subir mi utilidad, pues, tengo que saber hacerlo yo. Entonces, ahí ya me fui con una persona que lo sabe hacer, de los muy pocos todavía en México, y él fue mi maestro, digamos, que me dio como mis bases. Y, pues, de ahí seguí practicando y cuando acabé la uni, pues, dije, ¿sabes qué? Chingue su madre, lo voy a intentar y, pues, voy a intentar hacer un negocio de esto, ¿no? Y, pues, gracias a Dios, aquí estamos ya casi dos años y medio después con un crecimiento bárbaro. ¡Qué chingón, güey! Oye, una preguntita. ¿De dónde viene el nombre? Siete Jaguar. Pues, mira, curiosamente también en ese entonces andaba yo estudiando un diplomado en culturas mesoamericanas porque yo soy muy curioso y me encanta la historia, me encanta la filosofía y en ese preciso momento andaba yo metido en culturas prehispánicas. Y Siete Jaguar es un nombre calendárico del calendario que usaban casi todas las culturas prehispánicas, un calendario más corto de 260 días. y se formaba juntando números del 1 al 13 y diferentes caracteres como puede ser el Jaguar, ¿no? Y, pues, vaya, yo andaba buscando un nombre... El calendario Tzolkin. Exacto, sí. El que es de las veintenas y demás. No sabes que ellos se regían más que nada por el calendario más como Luná. Sí, mon. Entonces, pues, yo quería algo muy mexicano, ¿no? No quería ningún nombre en inglés, sí quería algo muy nacionalista. La verdad es que exploré el nombre en náhuatl, pero la verdad es que se vuelve complicado, ¿no? Porque es un nombre muy bonito, es un nombre complejo para que se te quede grabado, ¿no? Sobre todo que la mayoría de la gente, pues, desconocemos el idioma náhuatl, ¿no? Sabemos una que otra cosa por aquí, tenemos muchas raíces en el español mexicano de hoy en día, pero realmente era complicado. Entonces, lo traduje español y me dio 7 Jaguar, me encantó. Me llegó en un sueño, entonces como que fue todo muy místico, ¿no? Y la verdad es que se lo consulté a mis papás en ese momento, a unos amigos, y me dijeron, está poca madre, siento que se queda mucho. Y si te fijas el logo, inclusive es una rayita con los dos puntitos, que es el número 7. Claro. Yo en ese calendario soy viento entonado, o sea, viento 2, o 2 viento. Ok, sí, exacto. Sí. Sí, inclusive hubo gente que al principio me decía, oye, ¿por qué no 7 Jaguares? No, pues sería lo lógico, ¿no? Es lo que preguntó mi hija, y le dije, te prometo que cuando lo esté entrevistando, te voy a preguntar. O sea, porque mi hija me preguntó, oye, ¿por qué no 7 Jaguares? Ya, alguna razón debe tener, ¿verdad? Así es. Sí, sería lo lógico, en plural, ¿no? Pero pues por ahí va, ¿no? Aterrizándolo a estas culturas prehispánicas, como para dar ese nombre, ¿no? Y de hecho, muchos de los diseños del inicio ha cambiado, como todo. Tenían muchos conceptos como de guerrero jaguar, guerrero águila, la vaga, o sea, como muchos elementos, ¿no? En ese entonces. Güey, yo digo, me voy a desviar un poquito del tema, porque ya nos metimos acá al misticismo, que a mí también me encanta ese pedo. Digo, y la raza lo sabe. Yo siempre menciono así los libros de Carlos Castaneda y todo ese show. Y también anduve, también le anduve rascando ahí en las culturas prehispánicas. Yo viví como casi dos años en Cozumel y casi cinco años en Playa del Carmen. Y pues ahí como que me clavé un poquito con ese calendario, específicamente el Zolkin. Y fíjate qué loco que en ese entonces yo, o sea, como que, tipo el horóscopo, ¿no? O sea, como yo decía, bueno, ya me hacen la lectura y resulta que soy viento entonado. Y eso quiere decir que trasciendo con la comunicación. Estoy hablando que eso fue hace más de diez años y nunca me imaginé que iba a acabar con un podcast, güey. Y siempre me acuerdo, o sea, es de que, a la madre, qué loco, ¿no? Pero qué chido. Claro, totalmente. A huevo. Oye, este, entonces dijiste, va, güey, me voy a poner a hacer, me voy a poner a hacer sombreros. Me gustaría saber con qué te has topado. Porque sí, creo que es un, o sea, creo que es un accesorio que tiene sus complejidades, ¿no? O sea, digo, tanto en la, o sea, ahorita tú que estás en toda la parte de la fabricación, que me imagino que ya es un reto, pero sobre todo con la raza, que no estamos, bueno, yo sí, yo sí uso mucho sombrero, pero la mayoría de la gente no está acostumbrada a usar sombrero. ¿Con qué te has topado ahí? Claro, pues mira, la verdad es que me he topado con mil paredes, ¿no? Pero pues, si uno es perseverante, la verdad es que las va derrumbando poquito a poco y luego de esos, esas trabas, esos pedos, van saliendo nuevas oportunidades, ¿no? Pero, pero sí, bien lo dices. La verdad es que México es un país que sí tuvo mucha cultura del sombrero en los años 20, ¿no? Inclusive antes, un poquito después, cuando tú ves una foto de alguien caminando en Ciudad de México, todo mundo trae sombrero, ¿no? Lo que pasa, a diferencia que en Estados Unidos no se perdió esa tradición, ¿no? Evidentemente bajó, como en todo el mundo, y esto parte, hay varias teorías, pero sobre todo del alza del automóvil, ¿no? Que ya debió, o sea, como que el uso del sombrero, que mucho era tapar del sol, pues bajó, ¿no? Y también la gente dejó de vestir tan formal. Pero bueno, México sí pierde casi en su totalidad el uso del sombrero y se entiende más como solamente si eres de pueblo o del rancho usa sombrero, ¿no? Y precisamente esa es una idea que yo he intentado quebrar, ¿no? O sea, decir, ok, mira, si es un sombrero, tú piensas que es un accesorio antiguo, pero realmente, pues, ve mis diseños, ¿no? Son completamente siglo XXI, aterrizados al consumidor del siglo XXI, ¿no? Si hay una persona por aquí, por allá, que busca, oye, yo quiero un sombrerito tipo Al Capón, o quiero algo Frank Sinatra, adelante. Pero la verdad es que la mayoría buscan algo de hoy en día, ¿no? Entonces, ha sido realmente el trabajo de redes sociales y del equipo y de todos poder aterrizar algo que mucha gente lo piensa muy lejano, como, ah, bueno, pusí el sombrero, pero, puta, quién sabe cómo se me vería, ¿no? Entonces, como que familiarizarlo y aterrizarlo para que la gente se sienta cómoda al usar un sombrero. Claro, y, o sea, ¿qué tipo de cosas hacen? O sea, digo, obviamente yo tengo muchos, muchos, mucho tiempo siguiéndolos en redes, de hecho, a la persona que me ayuda, Rodrigo, que es el que me dio con todo el tema de entrevistas y así le dije, quiero hablar con ellos, o sea, consigue esos güeyes, pero, o sea, ¿qué esfuerzos conscientes han hecho ustedes como marca para normalizar o volver o traer de regreso a un producto que, sí, digo, me imagino que te pasa, ¿no? Yo cuando me pongo sombrero me ven raro y no necesariamente en el mala onda, se les hace raro, cabrón. O sea, y siempre es un tema de conversación, ¿qué pedo con ese sombrero? O sea, así como que, o está cool tu sombrero, o simplemente nada más, pues sí destacas porque, pues, normalmente es la única persona, ¿no? Entonces, ¿qué esfuerzos ustedes han hecho como marca para normalizar o ese pedo? Pues mira, sí, o sea, como dices, la verdad es que estás en un cuarto y es una fiesta y el que entra con sombrero para bien o para mal va a ser tema de conversación. Sí. Eso es un hecho, ¿no? Mira, aquí ha partido muchísimo que yo uso sombrero prácticamente diario, ¿no? Entonces, mis clientes que en un principio venían mucho al taller, ahora esto se ha cambiado más a una versión digital de redes, pero siempre ven con sombrero y siempre ven usarlo con seguridad, ¿no? Y luego yo eso lo he querido transmitir a través de mis redes, ¿no? O sea, que el uso del sombrero no debe ser algo de pena o de que tienes que forzosamente ser un payaso para usar un sombrero, ¿no? Y la verdad es que el equipo que tenemos... O ir a San Miguel, ¿no? Porque nada más ahí se vale. O sea, nada más en San Miguel se vale. Exacto. Yo digo, híjole, para eso, cómprate un sombrerito X, tómate tu foto y ya está. Pero aquí estás pagando por un producto no precisamente barato, pero que realmente es un producto de calidad, ¿no? Entonces, gran parte es esto, empapar a la gente la cultura del sombrero, todo lo que hay detrás, para que cuando les llegue la pieza, digamos, no solamente sea un sombrero, realmente un 7 Jaguar, ahí como le pones un sombrero de autor, es una pieza de arte portable, ¿no? Y pues con el asesoramiento que les damos, los muchos modelos que subimos, yo creo que así hemos ido creando una comunidad que hay para todos, ¿no? Porque recibimos clientes de todo tipo, ¿no? No te imaginas, toreros, gente de taurina, gente que se lo lleva para el rail, gente que lo quiere para ir a montar, gente que lo quiere para ir de cacería, gente que simplemente lo quiere para tener así, para salir a la ciudad a comer. Entonces, realmente nos hemos diversificado tanto y más que nada por los mismos clientes que nos van llegando y las peticiones que nos van haciendo, que yo creo que eso ha normalizado y le ha dado mucha confianza a la gente de, pues, a ver, un sombrerito. Claro. Oye, Carlos, y qué tantas, me llamó la atención eso que dices de la asesoría que le das a tus clientes, que creo que este es un punto muy valioso para cualquier persona que nos está escuchando, ¿qué tanta gente te busca o los busca en redes para preguntarte que, güey, ¿cuál me recomiendas? Más o menos traigo esta ondita o tengo este evento. O sea, ¿sí te pregunta la raza? Sí, no, muchísimo. Estuve escuchando algunos de tus capítulos en los últimos días y yo sé que tú has ido más para una onda como de venta en línea, no más automatizado. Obviamente, pues, eso es mucho más escalable y esa es la tirada, ¿no? O sea, realmente, sí parte de esto y la labor de la página web es que podamos hacerlo un poco más automatizado, pero en algo que es así tan tailor-made, la gente verdaderamente busca una asesoría, ¿no? Y en este momento no hay un robot que te pueda decir, oye, esto te queda bien, ¿no? Porque hay alguien que te habla así tan casual como estamos hablando tú y yo, oye, me lo quiero yo para echar una fiestecita en tu loo y hay alguien que te dice, oye, es para montar y necesito estas clasificaciones, ¿no? Entonces, te encuentras con todo. Y eso, pues, sí, definitivamente ha sido algo fundamental en la marca. Claro, no, y la verdad es que aunque se habla mucho de automatización, también te puedo decir que en cualquiera de mis tiendas, si tú escribes, te van a responder en friega. O sea, es algo que también nos caracteriza. Y creo que también hay muchas veces, se malentiende el hecho de que el comercio electrónico, una tienda en línea, se maneja sola, ¿no? Funciona completamente sola, no es cierto. O sea, aunque esa es la tirada. La tirada es que menos personas te contacten o algo así, pero como quiera tienes que dar un servicio al cliente. Y sí, estoy de acuerdo que con productos como el tuyo podría, o sea, este índice podría ser un poco mayor. Y de hecho, o sea, creo que aplica como para todo lo de, o sea, lo que tenga que ver con moda, ¿no? O sea, y sobre todo como piezas, piezas así icónicas. O sea, me acuerdo cuando, digo, mi abuelo también siempre, o sea, mi abuelo era ranchero y él todos los días traía sombrero. O sea, podía estar en bata y tenía sombrero puesto, ¿no? Obviamente más tejanas y ese tipo de sombreros. Y yo no me animaba, o sea, la verdad es que sí cuando anduve yo también ahí de ranchero o sea, usaba sombreros, pero ya como que hasta más grande me volví a animar a usar sombreros y me acuerdo que, o sea, una de estas barreras es pensar que solamente los sombreros se utilizan como para ocasiones especiales, ¿no? O sea, de que, ah, voy a ir a tal lugar, por lo tanto me pongo un sombrero. Y creo que es tan absurdo como decir, ah, se hace sol, entonces me pongo gorra. O sea, dije, no, güey. O sea, te puedes poner gorra todo el día. O sea, yo o traigo gorra o traigo sombrero. O sea, haga sol o no haga sol y no estoy pelón. No tengo nada en contra de los pelones, pero la gente piensa que estoy pelón porque siempre traigo gorra o sombrero, ¿no? Una de las dos. Entonces, el punto al que quiero llegar es que yo en lo personal, la primera vez que me animé, bueno, ya después de haber usado tejanas y todo eso, tengo una amiga que tiene una marca de sombreros. Son sombreros estilo Panamá. Ok. Y le igual escribí, oye, güey, pues es que, o sea, recomiéndame. O sea, ¿cuándo me los pongo? ¿Cómo me los pongo? ¿Con qué me los combino? ¿Qué color? Y entonces me identifiqué mucho con lo que dijiste ahorita y me acuerdo que para mí un tipping point fue precisamente cuando vi una publicación de ella, de su marca, donde de un güey en pants, un t-shirt, sneakers y un sombrero así estilo Panamá, güey. Y yo, o sea, yo me lo, o sea, nada más me lo imaginaba el sombrero con camisa, ¿sabes? O nada más en un evento, una boda. Y ahí fue cuando dije, ah, se ve chingón ese pedo y me empecé a animar a hacerlo. O sea, como que dije, fuck it. O sea, ese güey era un modelo, obviamente yo no me veía como ese güey. Pero dije, ah, chingue su madre. Y así me empecé a animar a usar en su marido en cualquier tipo de contexto, ¿no? Y creo que ese pedo es bien, o sea, es bien valioso, ¿no? Que las marcas pongan en sus redes sociales ejemplos de cómo usar, ¿no? O sea, como para mí es como, a eso me refiero con normalizar, ¿no? De que, güey, no tienes que estar en una boda para ponerte un sombrero panamaca. O no tienes que estar en San Miguel para usar sombrero. No hay pedo, ¿no? Oye, ahora sí, hablando ya de la marca. ¿Hace cuánto lanzaron? Más o menos. Pues mira, estamos por cumplir ahorita a final de mes dos años y medio. Como tal, ya formal, siete jabalos. Chingón. Y, o sea, ustedes ahorita sí fabrican absolutamente todo. O sea, hacen desde el diseño hasta el proceso de fabricación y la venta, ¿no? Todo directo. Exactamente. Sí, en un primer momento empecé yo solo. Pero, pues, te vas topando que de repente estás malabareando labores, ¿no? Y te das a la tarea de contratar a más gente. Y sobre todo algo que me ha costado, yo creo que tú habrás pasado por el mismo punto, saber delegar y saber delegar correctamente, ¿no? Porque si no, pues no, no puedes tú crecer tu trabajo. Entonces, yo afortunadamente me he rodeado, he contratado a gente clave. En trabajo, los que no lo han sido, ya no están. O, bueno, fueron parte del proceso. Pero la verdad es que me he dedicado a tener una sólida base, ¿no? Para poder operar. También llegó un punto que yo empecé a llevarme a redes sociales. La verdad, yo no tenía ni idea de cómo llevar un Instagram o demás. Y, pues, ya contraté a una chava que me ayudó en esto. Luego esta chava se independizó. Puso su agencia de marketing y es donde sigo, ¿no? Pero sí, o sea, me he rodeado de gente para poder hacer eso. Pero sí, en cuanto a la producción, todo lo realizamos aquí en Siete Jaguares. Yo considero un gran valor agregado que desde la materia prima que nos llegan, los fieltros, el tipo Panamá, de todo esto, siempre intentamos consumirlo de manera muy local, recurrir poco a la importación. Y, sobre todo, para cosas más pequeñas, conseguir pieles, cosas aquí, forros, demás. Hacerlo inclusive aquí en Puebla, ¿no? El taller está en el Zócalo. Entonces, es un negocio muy local, ¿no? Entonces, eso ayuda realmente a pequeñas y medianas empresas, como lo somos nosotros, o microempresas, en lugar de comprarle a un monstruo. Y eso, pues, la verdad es que acaba siendo la columna vertebral del país. Los negocios como estos realmente son los que representan la mayoría de México. Y de eso es algo que estoy muy orgulloso, ¿no? De que el negocio lo hemos mantenido así. Y no ha perdido su alma, ¿no? Que es algo que no me gustaría perder nunca. Claro. Sí, sobre todo con el hecho de que traes ahí un montón de historia, ¿no? Oye, y a ver, nada más para meterme un poquito más en ese punto. ¿Qué fue lo primero que se te empezó a salir de las manos? O sea, ya cuando empezaste a crecer, a vender, ya dijiste, ok, este pedo ya jaló, ya cada vez me piden más. ¿Qué fue lo primero donde se te atoraba la carreta, güey? O sea, ¿a quién contrataste primero? Pues mira, la neta, al principio se me atoró la carreta en todos lados. En todos lados, sí, sí. Sí, porque ya te cuenta, yo venía de seis meses de probar si esto podía funcionar y en lo que yo me entrenaba a hacer esto. Y pues le vendía a Family and Friends, ya sabes, y pues oye, me entraban 10, 15 pedidos al mes y pues para mí estaba todo a dar, ¿no? O sea, digo, de antes de no recibir un solo peso y de repente, oye, te entra una lanita, está todo a dar, ¿no? Oye, llega un punto, ya fundó la marca, ya es formal como tal, empieza todo el proceso largo en el INPI de registro y demás, pero ya no le estás vendiendo a tu primo que oye, la cagas y ya no pasa nada, ¿no? Y ya, o sea, ya es un negocio, ya estás tratando de manera seria, ¿no? Entonces, la primera treba fue la producción, ¿no? Entonces, contraté a una primera persona que ahora ya no está aquí, pero bueno, él, él, fue algo muy curioso porque afortunadamente tenía conocimiento previo en la elaboración de sombreros, que es algo raro, ¿no? Y de repente llegó así, casi de la nada. No lo sabía elaborar, como lo hacemos aquí de manera, digamos, artesanal o a mano, pero bueno, yo le enseñé esto y al final se acopló muy bien. Y la segunda traba fue la pandemia. La neta es que, yo creo que la pandemia a todos nos dio en la madre, pero ya viéndolo en retrospectiva, realmente fue un momento de oportunidad, ¿no? Viéndolo con estos ojos de negocio, ¿no? Obviamente fue y es un momento muy trágico en otros sentidos, pero yo le apostaba poquísimo la verdad a redes sociales antes de esto, ¿no? Como apenas estaba creciendo, la verdad es que me daba abasto con la gente que me venía a visitar al taller y con eso yo tenía más que bien para producción, ¿no? Pero llega la pandemia y, oh, oh, pues cierra todo y ahora, ¿qué haces, no? Ahí fue la bronca. Entonces, ahí fue donde volteé a ver a redes sociales, sobre todo lo que fue Instagram y Facebook, para vender, ¿no? Porque era eso o no me podía sostener. Realmente estuvimos cerrados, yo creo que como tres o cuatro meses. Y ahí fue donde empecé a explorar, donde ya me acerqué a esta niña que sabía de marketing, que luego fundó su empresa y demás. Porque yo no tenía ni idea, ¿no? Digo, yo a lo mejor subía una foto y le decía, ahora le van 500 pesos a esta foto, la corría tres días y, ajá, miles de likes, pero cero ventas, ¿no? Entonces, realmente yo no entendía, ¿no? Entonces, a mí me abrió los ojos que la venta en línea, pues era un gran canal. Y pues hoy, dos años después, casi, más del 80% de mis ventas son a través de estos canales. El 80%, madres. Y entonces, en resumen, lo primero que delegaste fue la parte de la producción. A mí me pasó algo muy similar. Yo estaba fabricando, atendiendo la tienda física y levantando pedidos y haciendo mandados y consiguiendo materias primas y todo el pedo, ¿no? Y lo primero que delegé también fue la parte de la producción. Entonces, delegas la producción y después ya tu siguiente contratación es esta chava que dices que supongo que ella fungía un poquito entre, te ayudaba un poquito con la estrategia, con el community management, responder y todo, para que tú te pudieras más enfocar otra vez en desarrollo de producto, pues casi, casi que en ver para dónde va la pelotita, seguir cerrando ventas y todo. ¿Más o menos por ahí? Sí, sí, completamente. O sea, esta chava también al principio dentro de la Resma la varió, el community management con ver la inversión con todo y ahora ya, digo, ella ya creció afortunadamente, me da mucho gusto que hagamos crecido de la mano. Ella ya también trabaja para varias empresas más y ya, ella también ha podido delegar. Que al final es mejor porque cada quien se vuelve más específico en su chamba, ¿no? Pero sí, realmente llega un punto que uno como CEO o como líder, no sé cómo le quieras llamar, necesitas tiempo para pensar, ¿no? Que luego parece, ah, nada más está en la oficina. Pero luego esas decisiones son críticas, ¿no? Para bien o para mal de la empresa. Entonces, necesita uno ver de qué manera puede crecer, ¿no? Y si está completamente metido en la producción, viendo cada detallito, pues no, nunca vas a avanzar. No hay manera, ¿no? Digo, dicho esto, también me gustaría comentar que nunca he descuidado la producción. O sea, yo constantemente estoy revisando. Obviamente, lo hago ya más como un muestreo, checo productos al azar. Pero antes de que salga cualquier producto, eso sí, siempre que esté yo en el taller, que es casi siempre, yo reviso personalmente cada sombrero para que salga como a mí me gustaría recibir. Y eso, yo creo que ha sido la clave del éxito también. Sí, eso me queda clarísimo. O sea, salirte o delegar no quiere decir desentenderte, sobre todo con este tipo de productos, ¿no? Que sí importa mucho que el look, la calidad, o sea, que todo vaya como en supersintonía. Chingón, güey. Oye, ¿y qué, pues qué, a dónde quieres llegar con 7 Jaguar? ¿Hacia dónde vas? Pues mira, la verdad es que sí, sí, sí estoy buscando que no haya un techo, ¿no? Pero bueno, claramente con metas a seguir, ¿no? Porque si no, pues no, si uno no traza más o menos un plan, está cabrón, ¿no? Que también esto, no soy tan estricto porque pues tú, como debes de saber también en el proceso, hay de repente cosas que te llegan de la nada, ¿no? Y puede ser la gran cosa. Entonces, digo, como escuchaba cuando iniciaste con los jabones, ¿no? Que al principio tenías más como que tú lo vendías a otras personas y ellos lo distribuían y al final realmente lo que te funcionó poca madre fue lo de tu página, ¿no? Y ahí fue donde vendiste exponencialmente. Entonces, realmente yo quiero consolidarme este año como la mejor sombrería artesanal de este tipo. Obviamente no, ni siquiera competimos con las industriales que mueven miles y miles de productos a nivel nacional para poder empezar a exportar el próximo año, sobre todo a Estados Unidos, pues por varios factores, ¿no? Por el Tratado del Libro Comercio, por la cercanía que tenemos y sobre todo porque es un país que valora muchísimo este tipo de producto. O sea, un producto como el que yo o mi equipo estamos haciendo aquí en México, realmente allá te lo pagan tres o cuatro veces lo que cuesta aquí, ¿no? Digo, obviamente son otros costos de operación y cambia completamente, pero sí me gustaría incursionar en el mercado estadounidense porque hay muchísimo potencial. Y aunque hay muchas marcas y muchos más sombreros, la verdad es que la competencia ahí es muy sana y creo que necesitamos eso también para poder seguir mejorando, ¿no? Porque va a haber un punto no tan lejano que en México. La verdad es que ya no va a haber mucho para dónde competirle. Que obviamente queremos seguir vendiendo en México porque es un gran mercado y sobre todo queremos volver a acostumbrar a la gente al uso del sombrero, pero pues la onda va más para allá, ¿no? Y bueno, también hay otro proyecto, a lo mejor en un par de años, de una tienda física en Ciudad de México por el tipo de producto, ¿no? Que la gente sí busca mucho venir. Por ejemplo, nosotros ya abrimos los sábados de hace seis meses para acá, que antes no lo hacíamos, porque mucha gente nos viene a visitar de fuera, Ciudad de México, Querétaro, ciudades relativamente cerca a Puebla, ¿no? Pero bueno, quién sabe en dónde esté el mercado en tres años, ¿no? A lo mejor ya la venta física no es que se vuelva obsoleta, pero igual hay otro canal, ¿no? Ahora quién sabe si puedas vender en el metaverso o yo que sé hacia dónde va, ¿no? Pero mantenernos abiertos, ¿no? O sea, tener ese panorama, obviamente mantenernos al día y no perder la esencia que es un sombrero hecho a mano con técnicas de antaño, ¿no? Entonces, consolidar estas dos ideas, ¿no? La modernidad con lo bonito de antaño, que ese es como el alma del producto. Claro. Oye, ¿y solamente vendes en tu tienda física y en tu tienda virtual? O sea, ¿no tienes distribuidores y cosas así? ¿No le han intentado por ahí? Mira, se ha intentado un poco. Realmente todavía no he incursionado mucho en ese tema porque, gracias a Dios, ni siquiera hemos tenido casi el tiempo por la misma producción que no nos ha permitido. Pero, como es un producto muy custom made, se vuelve complicado, ¿no? Porque, ¿qué tal si luego el cliente final, ¿no? Al intermediario, digamos, una tienda en Tulum que los compra, le pide, oye, le cambias esto, le cambia esto, se vuelve muy técnico que alguien pueda hacer este tipo de ajustes, ¿no? O sea, tendría que realmente aprender, por lo menos un curso básico, ¿no? Oye, si la talla le puedes mover aquí, le puedes mover acá y las herramientas son muy especializadas, ¿no? Va más por esa onda. Obviamente está el proyecto de hacerlo porque sí, porque ahí vamos a poder llegar a muchos más lugares, ¿no? Y sobre todo buscando como boutiques, ¿no? De estas tiendas que venden como varias marcas del estilo, ¿no? Que son marcas así como que tienen pocos productos, como muy selectivas, ¿no? Ese es el tipo de mercado que buscaríamos. Claro. Sí, y entiendo que no podría ser a lo mejor con todo el catálogo, pero a lo mejor sí, sí agarrar tus dos, o tu top seller y hacer ahí una, ya un poquito más así como de línea, ¿no? Y te pregunto porque yo, de hecho, uno de mis últimos sombreros que compré, los compré en una, en una, concepto raro pero chido, que es como una barbería que tiene una tienda boutique así para, o sea, de puros accesorios para hombre. Y ahí tienen, o sea, como dices tú, como una selección muy, muy curada de accesorios y de marcas, puras cosas mexicanas y así. Y sí, o sea, no tienen la selección del mundo y obviamente no puedes hacer modificaciones, es lo que hay. Pero lo que hay está muy bien escogido, ¿no? Entonces, ahí te lo dejo como experiencia. Y también para ahondar un poquito en lo que comentas de Estados Unidos, la neta, o sea, es algo que entiendo tu sentir, güey, y a mí me duele, o sea, pero así somos. Y te lo digo porque a mí me pasó y me ha pasado que con una de mis marcas, o sea, sí, nacional y todo, buena onda y la madre, pero hasta que, o sea, hasta que esa marca estuvo presente en una cadena gringa, o sea, fue así como que, ah, entonces debe ser buena, ¿no? Tenemos esta onda, la neta, malinchista, y lo digo, lo digo, y lo he dicho varias veces, ¿no? Y creo que también estos espacios para eso son, de que raza agarra la onda, güey, neta, somos un país con cosas bien chingonas, no todo tiene que venir de fuera, de Estados Unidos. Nosotros acá también, o sea, no nada más podemos hacer cosas chingonas, también podemos establecer tendencias y que más bien vayan y nos copien en otros lados, pero sí entiendo a qué te estás refiriendo, ¿no? O sea, vas y te posicionas allá y de repente allá se hace cool, entonces acá ya es cool, por añadidura. Así es como funciona ahorita, de alguna manera, no debería, pero bueno, pues espero que por lo menos con la poquita raza que escucha este podcast, demos un empujoncito para normalizar, que nos atraigan los productos nacionales, ¿no? Y las marcas nacionales, y sobre todo, así como dices, hechos a mano y todo, ¿no? Pero sí entiendo perfectamente tu estrategia. Sí, sí, pero completamente, como bien, o sea, mencionas, luego este tema que conocemos como malinchismo, ¿no? O que luego el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, ¿no? Como que nos vemos para abajo, erróneamente, cuando primero deberíamos de voltear a ver hacia adentro antes de voltear a ver hacia afuera, ¿no? Inclusive pasa con el turismo. Uno conoce su ciudad y dice, me quiero ir a conocer el mundo y no conoces tu propio país. No conoces la historia de Inglaterra y Europa, pero no conoces tu propia historia, ¿no? Y lo mismo va en esto, ¿no? Realmente tenemos que voltear a ver hacia nosotros, apoyar a nuestras propias marcas, porque, pues, al final, no nos queda otra que apoyarnos entre nosotros. Entonces, claramente a mí me gustaría acaparar primero lo más que se pueda el mercado nacional, pero, bueno, pues, también van a pasar muchos años, ¿no? Para que como mexicanos podamos cambiar de pensar, de filosofía, y normalmente estos cambios son generacionales, no pasan de un día para otro, ¿no? Y, bueno, es precisamente en espacios como este que lo podemos hablar y que no sea un tema tabú y poder decir la verdad como viene, ¿no? Para que, pues, a más gente le haga sentido. A lo mejor habrá gente que en un primer momento se pueda ofender, ¿no? Pero, pues, luego ya uno reflexiona y se da cuenta que, pues, que esa es la verdad, ¿no? Y que, pues, no nos queda más que mejorar. Sí. No, no, no. Aquí creo, espero que la raza, o sea, yo sé que la raza que escucha este podcast, y en general creo que podcasts, saben que no es en mala onda y no es acusar, es como hacer conciencia y apoyar y seguir aprendiendo y seguir evolucionando, ¿no? Pero, pues, sí, güey. Sí, es una, me queda claro que es una chamba todavía y hay un camino por recorrer y lo menciono porque también, pues, seguramente que hay muchos emprendedores que están pasando por eso mismo, ¿no? O sea, de por qué no, por qué no valoran, o sea, por qué no me hacen cada... Pues, güey, eso es con lo que te vas a enfrentar, es una realidad y, o sea, y al mismo tiempo también como marca, pues, tienes que descifrar cómo hacerle, ¿no? Para hacerte cool, para hacerte relevante y así, ¿no? Ok, ok. Oye, güey, y otra preguntita, o sea, ¿puro sombrero o te llama la atención por ahí otras verticales dentro de los accesorios? Pues, mira, la verdad es que de momento sí estoy planeando lanzar este año pronto unas boinas bastante chingonas, pero no descarto en el futuro seguir con algo de la moda. O sea, la verdad es que yo nunca estudié nada referente a la moda, pero siempre me ha gustado mucho. La verdad es que siempre he sido muy curioso, he tenido la oportunidad de viajar mucho, entonces, también veo la moda de diferentes lugares y es algo como que tengo ahí como que es espinita, ¿no? Y la verdad es que tengo ojo para eso. O sea, se me hace natural hacer esto y pues la idea si esto sigue creciendo, ¿por qué no? Después poder aterrizarlo en otro tipo de accesorios y más allá de accesorios, ropa como tal, vestimenta. Claro. Sí, como el, o sea, el, si ya sabes que alguien se pone un sombrero, seguramente también usa BCDFG, ¿no? A su cuenta. Qué chingón, güey. Exactamente. La neta, a mí, a mí la marca como tal, la comunicación que hacen, me gusta un chingo, me gusta que muestren los procesos, se me hace sumamente interesante, o sea, no hay muchas marcas, como tú bien lo dices, en México se producen muchísimos sombreros, me ha tocado ir a expos en Guadalajara, por ejemplo, y en, ¿a dónde fui la otra vez a León? Y es de, o sea, güey, ¿qué onda con todo esto? O sea, no, todo va para afuera, todo va para afuera, todo va para afuera, y, y, y es como, güey, vamos a, vamos a usar otra vez acá sombreros, está chido ese, ese pedo, ¿no? Que, que se quede aquí tantito. Y, ok, ya, ya para, ya para cerrar y que, y que te sigas, que, que te sigas vendiendo más, más sombreros, güey, eh, ¿qué, qué le, o sea, qué le puedes decir a alguien, eh, o qué le podrías decir a alguien que dice, ok, hoy, o sea, tengo ganas de hacer un producto, no tengo idea de por dónde empezar, eh, no tengo idea, o sea, lo que tengo, lo que tengo claro es, eh, a lo mejor el producto que quiero hacer, eh, ¿qué, qué le dirías a esa persona, güey? Pues mira, eh, ahorita, ha sido un pequeño paréntesis, ¿no? Cuando uno emprende, yo, por ejemplo, eh, en mi caso particular, estoy sumamente agradecido con la gente que me compró y me apoyó al principio porque, es cuando realmente necesitas ese apoyo, ¿no? Y ahora veo un sombrero 7, Javar, de muy sus inicios o antes de, y digo, no hombre, ¿qué es esto? ¿no? Pero bueno, por algún punto hay que empezar, ¿no? Y de verdad que le estoy muy agradecido porque si no, no hubiera habido con qué, con qué seguir, ¿no? Pero bueno, eh, yo, a la gente que está dispuesta a emprender, ¿no? Que primero se la piense muy bien, ¿no? Porque uno piensa que emprender es cualquier cosa y la verdad es que emprender significa un gran sacrificio. Eh, y tienes que tener muy claro que, que le vas a chingar, o sea, no, no hay atajos, eh, o sea, digo, esto yo creo que aplica para todo en la vida, pero no hay atajos en la vida, ¿no? No hay caminos cortos, porque eso normalmente acaba en desastre, ¿no? Podrás tener aquí un golpe de suerte por aquí, por allá, pero eso no significa que te va a resolver la vida. Entonces, necesitas tener muy claro que te vas a chingar, que vas a llorar, que vas a sudar, pero si eres lo suficientemente perseverante y no, 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 no eres conformista, no te quedas en este, en esta mediocridad y realmente buscas siempre día con día estar mejorando, ¿no? Y sobre todo dar pasos chiquitos, pero darnos, siempre para adelante y si te caes, no hay pedo, te levantas, te recuperas y sigues para adelante, pero eso es lo más importante, ¿no? O sea, como emprendedor, significa siempre estar viendo hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante y saber que va a ser una chinga, ¿no? O sea, realmente puede pasar meses, inclusive años, que no percibas realmente algo atractivo económicamente para ti, porque le sigues inyectando, le tienes que pagar sueldos, tienes que crecer, pero vaya, yo creo que si mantienes tu objetivo, te mantienes positivo, ahora sí que como dicen, adiós rogando, pero con el mazo dando, no tienes por qué fracasar. Totalmente, totalmente de acuerdo, sí, y creo que mezclado con un poquito de lo que dijiste hace rato, que, o sea, tienes que tener la suficiente disciplina y esta como súper planeación, por el mismo tiempo ser flexible para cuando algo se te atraviesa en el camino, poder sacar la vuelta, ¿no? Brincarlo, ahí está por abajo, sí es algo complejo, pero bien chingón, la neta. Sí, sí, yo creo que hay que mantenerse... ¿Qué te ha pasado de que no pasa a alguien en la calle, güey? Así de que con alguno de tus sombreros. Sí, sí, de hecho, por ejemplo, recientemente fui a una corrida de toros en Tlaxcala, nos queda aquí cerca, y pues nada más de que entré y fui a mi lugar, yo creo que detecté 10 sombreros de 7 jaguar. ¡Wow! Entonces ahí sí fue... Sí, porque de repente si los ves aquí por acá, pero que te los encuentres tanto en un solo lugar, te digo, pues tiene que ser en un evento así, ¿no? Luego también, por ejemplo, hay ciertas cosas aquí en Puebla, este, como raves así más de música electrónica que se, que se arman, y ahí también voy y me encuentro 20 sombreros de 7 jaguar. Algunos de amigos, otros ya no de amigos, otros que han regalado, y pues la verdad es que da gusto, ¿no? Ya ahí te van, ah, tú eres el de 7 jaguar, ¿verdad? Luego ya me dicen, tú eres el jaguar, ¿no? Y yo, ah, sí, pues sí, ahí, en los sombreros. Y sí, la verdad es que, digo, la verdad es que, o sea, que está padre ese reconocimiento que yo extiendo a mi equipo, porque, porque no es el trabajo de una sola persona, eso a mí siempre me gusta dejarlo muy claro, puedo ser la cabeza de, de 7 jaguar, pero no soy el cuerpo. Entonces, realmente es un trabajo que, que hacemos todos, y a mí me gusta constantemente repetírselos también al equipo, porque, porque es un trabajo en equipo. Chingón, güey, a huevo, me queda, estoy totalmente de acuerdo, así, así funciona este pedo, ¿no? Y entre, entre más rápido lo entiendas, también más disfrutas ser emprendedor, ¿no? O sea, porque también, eh, te da cierta tranquilidad saber que no estás solo. Entonces, qué, qué chingón. Güey, pues, neta, muchísimas gracias, muchísimas gracias por tu tiempo, me, me, me gustó mucho la, esta, esta conversación, eh, y pues, que te digo, que siga, que sigue el éxito, y, y que sigas creciendo a toda madre, y pues, hay que, hay que normalizar el uso del sombrero, yo te ayudo. Claro que sí, no, pues, a ti te agradezco mucho por, por el espacio, cuenta con sombrero 7 jaguar, ahí luego nos escribimos para ver los detalles, y digo, cuando tengas oportunidad de, de venir al taller, o yo, que te pueda visitar, nos conocemos y iremos platicando de, pues, vaya, de muchos temas, de la emprendeduría, de los negocios, etcétera, etcétera, hacer un networking entre, entre todos los que, pues, andamos en esto, ¿no? Que al final, yo creo que el sol sale para todos, y nos podemos apoyar para, para buscar siempre una filosofía de ganar, ganar. Esa es, esa es la idea. Hablamos de todo eso, y también un poquito acá de temas más hondeados, de calendario maya y la chinga. Perfecto, bueno, pues, te agradezco muchísimo por el espacio, te mando un fuerte abrazo. Al contrario, güey, un abrazote, muchas gracias. Pues ahí lo tienes, siete, Jaguar, checa sus, sus redes sociales y su página, créeme que no te vas a decepcionar, están bien, bien chidos, sus sombreros, y, bueno, pues, creo que, ese cierre, lo dice todo, esta, esta madre, de ser emprendedor, pues sí, hay que chingarle, para, para qué, para qué endulzamos este tema, ya te la sabes, pero, al mismo tiempo, como, como, lo cotorreé, y con el buen Carlos Balam, pues, es, es, igual, o mucho más satisfactorio, cuando después de chingarle tanto tiempo, y terquearle, te topas a personas, utilizando, tus productos, haciendo buenos comentarios, recibiendo reseñas, esa es una de las, de las cosas, como más, más satisfactorias que me han pasado, pero bueno, pues, espero que, le saques muchísimo valor, como siempre a esto, que lo pongas en práctica, y nos vemos en el episodio que sigue, bye. Música 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 ¡Gracias!